Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy solo os vengo a enseñar en rapidito el desafío 6 de la escuela de duelos, el último que queda para conseguir pues la fusión para coleccionar y tenerla, vale, es muy sencillo y ya lo he hecho y realmente es parecido al de ayer, hay que pensar un poquito pero tampoco es gran cosa, fijaos, por algún motivo esta carta cuando invocáis a los tres monstruos anula los efectos, pero no, anula los efectos en el cementerio con lo cual el único de los tres, da igual, poner en ataque estos dos da igual, pero es importante en ataque al ágil, vale, correcto, ahora tenemos dos babuinos el primero no se invoca cuando es destruido por batalla, así que el que hay que tener en la mano es el segundo, fijaos, invocamos al babuino y tenemos que sacrificar obligatoriamente a Rodenut y al unicornio, vale, bien, ahora como se activan los efectos en el cementerio, el único que tiene efecto en cementerio es este entonces, atacamos con él, se nos muere, podemos invocar al babuino, que lo hacemos, lo enviamos fuera del juego, en teoría creo que da igual pero por si acaso envía de estos dos, vale, y ahora activamos el efecto de, bueno, primero se invoca este, en ataque también, claro, y ahora activamos el efecto del musasabi ágil, ambos, invocamos a ambos, vale, lo único que tenemos que hacer es con cada babuino atacar a uno de los musasabi ágil como le quita 500 extra pierde el duelo, justito, es la única forma, como veis, en fin, nada más, hoy solo os venía a traer esto, así que como siempre os ha servido, podéis darle a like, suscribiros si queréis, y estad atentos para lo del torneo, acordaos de lo de Twitter y todo eso tenéis un vídeo en la descripción para apuntaros y para ver todo ahí, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!